Son los gritos de los habitantes del Cox Bazar, el campamento de refugiados más grande del mundo en Bangladesh. Un millón de habitantes afectados por el ciclón Mocha, muchos de la masacrada minoría musulmana, los Rohingya. Los voluntarios tratan de advertirlos del peligro, de proteger las infraviviendas, pero es una labor titánica. Los refugiados han sido reubicados en zonas más seguras dentro del mismo campamento, en escuelas, oficinas, en pagodas. El puerto de Cox Bazar está bajo la señal de peligro número 10. Pero el ciclón equivalente a un huracán de categoría 5, la máxima, golpea de lleno las zonas costeras de Bangladesh y Birmania. Con vientos de más de 250 kilómetros por hora, azotan violentamente palmeras, árboles y se llevan por delante torres de comunicación, que caen como si fueran de papel. Hay coches destrozados y casas hundidas bajo dos metros de agua. Es una de las zonas más pobres del mundo, azotada ahora por el ciclón Mocha, que ya ha causado al menos 5 muertos en Birmania y más de un millón de desplazados. La gente no tiene dinero ni nada para comer. Una tormenta que continuará moviéndose en las próximas horas con parecida fuerza destructiva.